Hola amigos de YouTube, el día de hoy les enseñare a como descargar el hack para los Simpsons 2015 version 4.18.2 me parece Bueno, debo advertirles que este hack es un poco extraño, ya verán a continuación les dejare el link en la descripción del video, sin nada más que agregar el video de adentro video Muy bien, como acaban de observar, acabamos acabamos de entrar a la aplicación ahorita les voy a decir porque es un poco extraño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien, como pueden obtenemos 98 gemas, según pero aquí hacemos una acción a ver, una acción, a ver la voy a levantar bueno, aquí dice que si se me están acabando pero voy a darle en comprar y voy a seleccionar cualquier cualquiera de estos uno que este caigo a ver a ver uno que este caigo este a ver, a ver si funciona porque luego con con los paquetes de dinero no funciona ven no funciono, a ver con otra cosa con este ven si lo realmente y lo compra ven muy bien lo voy a vender no puedo vender no puedo vender entonces lo voy a almacenar entonces lo voy a almacenar muy bien pero Rafa ya no tienes losquillas como es para que te las vuelva nada aquí viene el troco nos salimos y y nos lo vamos a meter cuando vamos a esperar a ver luego no vamos a salir es que les digo es como yo estaba diciendo que este caigo pero cuando tengan cuando les aparezca y que tienen las 98 rasquillas lo que tienen que hacer es comprar todo lo que quieran y almacenarlo para después ponerlo o ir comprando cada cada extensión pero va a ser rápido lo más rápido que se pueda y y así y cuando salga la versión modificada con dinero y losquillas infinitas no pero así con 900 millones de pesos y ya saben que se las trae y 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 muy bien ahora pasemos a la instalación bueno antes que nada se van al link que les dejare en la descripción del video que los he direccionada a esta página osea a mi website y muy bien aquí pueden ver que dice como descargar para los simpsons simpsons 4.18.1 bueno me equivoqué porque es el punto 2 4.18.2 bueno me equivoqué y y y esta imagen fue la anterior del anterior este mod esta última asi que esta olvidenla resumente borrela es que tomé la es que tomé la captura y por equivocación puse esa y no me fijé y ahora nos vamos a ir a este link que dice clic aquí para descargar el hack para los simpsons 4.18.2 y como ven arriba dice que es por mi app le damos clic para que nos abra el inus para que nos abra el inus para que nos abra el inus muy bien le damos en download vamos a cambiar el nombre vamos a cambiar el nombre o simpsons perdón si lo escribí mal ahora vamos a esperar a que se a que se descargue vamos a esperar a que se descargue si si tu quieres le puedes adelantar al video no hay problema no hay no hay nada bueno yo le damos aquí se descargue Gracias. Gracias. Ya casi ya mero. Gracias. Muy bien ya. Lo instalamos. Gracias. Y ya como ven se nos ha abierto la aplicación. Gracias. 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 Muy bien. Dice que se están actualizando. Se están descargando algunas actualizaciones. Yo voy a dejar. Muy bien amigos y amigas de YouTube. Y la aplicación. Puedo tener la, el. Mientras la instalación porque. Y se estaba, bueno. Se me puso un error en la capturadora. Bien aquí está. Como ven. Tenemos 99. no hay loquillas consiste en lo siguiente no hay loquillas no hay loquillas bueno no hay loquillas no hay loquillas no hay loquillas